Los salvadoreños tienen que reparar las calles de sus comunidades con su propio dinero, porque los alcaldes de Nuevas Ideas y Ladón no hacen nada, no reparan las calles, no les alcanza el dinero. Dicen que no hay dinero. ¿Por qué? Porque todo el dinero se lo está robando Nayib Bukele. ¿Dónde están las ganancias del Bitcoin? Dice que ha ganado millones con el Bitcoin, pero no quiere reparar las calles ni las escuelas, en las escuelas abandonadas. Dice que va a traer a científicos extranjeros a trabajar en El Salvador, pero las calles ni las reparan. Dicen que van a ser una planta nuclear en El Salvador, pero ni las calles pueden reparar a estos payasos hipócritas. Así les da paz a Bukele, pero las focas quieren cinco años más. Dicen que en estos cinco años sí les van a reparar las calles. Si no se las repararon en estos cinco años que ya pasaron menos, todo el dinero se lo están robando. Bukele le dio el dinero a Ladón porque dijo que los alcaldes se robaban el dinero y que Ladón iba a hacer más obras que los alcaldes. ¿Y dónde están las obras de Ladón? Nada. Todos se lo están robando ellos hoy. Y ahora que hayan menos alcaldías en el primero de mayo, entonces menos obras van a haber. Si ahora que hay muchas alcaldías no arreglan las calles, cuando hayan menos, menos obras, menos van a arreglar las calles. Pero como así les gustan las foquitas, triples focas, les gusta que les den paja. Después están llorando, ay, que nos engañaron. Pero ustedes son los culpables porque siguen votando por los mismos de siempre corruptos. Miren lo que decía Bukele antes. Ser presidente de un país tercermundista de medio de Centroamérica no es relevante para el ego del ser humano. Es decir, escribir un best-seller, ganarse un premio Nobel, ser un artista famoso o ser un jugador de fútbol famoso. Eso es algo relevante. Miren, la gente paga impuestos para que arreglen las calles. Y todavía tienen que poner de su dinero para arreglar las calles de sus comunidades. Así les roba Bukele a la gente. Tienen que pagar el doble de impuestos entonces. Ellos ahí pusieron de su dinero, compraron material, su mano de obra, pusieron su mano de obra. Perdieron ese día de trabajar para arreglar esa calle. Mientras el gobierno se roba el dinero. Pero como así les gusta a los salvadoreños que les den paja. Ya van a decir que esto es en Nicaragua porque así salen diciendo los jendejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!